Dilataciones de los precios aparte, tenemos justo en este momento los títulos de Tubacex muy cerca de niveles de soportes clave. Marcó en marzo la zona de mínimos en 1,20 y 1,21 y está ya varias sesiones, semanas en la zona de los 1,30 y 1,32. Digamos que en cifras redondas, el entorno de los 1,20 y 1,30 se corresponde con un importante soporte horizontal, con los mínimos de 2009, los mínimos de 2012, los mínimos de 2016 y de la reciente caída. Por lo tanto, se puede decir que el título está jugando con fuego. Ahora bien, eso nos abre una pequeña ventana de trading por el lado alcista. Es decir, en la medida en que no perfore esa zona de soporte de los 1,20 en velas semanales, entendemos que cabe la posibilidad de un rebote hacia la zona de los 2 euros, donde tenemos un importante hueco bajista semanal. Si los mínimos de marzo no aguantan, el siguiente soporte, aunque muy lejano, está en la zona de los 0,80 euros. Pero justo en este momento, la ecuación rentabilidad-riesgo es óptima por el lado largo y con stop loss por debajo de los 1,20 euros.